El próximo 29 de noviembre se realizarán las elecciones interinas del Colegio de Profesores, en las cuales se decidirá la nueva presidencia del Magisterio. Y nosotros conversamos con uno de los candidatos al puesto, Osvaldo Verdugo, actual dirigente nacional, que representa al movimiento amplio por un nuevo colegio. ¿Cómo está? Bienvenido a Serena de Chile. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué este nuevo colegio, profesor? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que ustedes proponen a los distintos profesores de todo el país? Bueno, nuestra convicción profunda, dirigentes nacionales, regionales, provinciales, comunales, más de 180 dirigentes de todo el país, después de un amplio debate entre todos los sectores, distintas vertientes ideológicas, políticas, hemos llevado a la conclusión muy importante que el colegio vive la peor crisis de la historia democrática. ¿Crisis en qué aspecto se nota? De representación, de legitimidad, de conducción financiera. El colegio hoy día de profesores, lo que yo he llamado la década perdida para el Magisterio chileno en los últimos 10 años. Una conducción ineficiente, autoritaria, nepotista, que hemos cosechado solamente derrotas. El Magisterio se cansó, se agotó. Bueno, solamente un dato, Patricio. En 10 años, el colegio de profesores hemos perdido más de 30.000 cotizantes. O sea, en esta elección van a votar, esperamos, 51.000 profesores. En Chile existen 180.000 profesores. Menos de un tercio hoy día está cotizando en el colegio. ¿Por qué no cotizan? ¿Qué es lo que pasó? Nuestra impresión es que la actual conducción se ha alejado de los verdaderos intereses del Magisterio chileno. Y por lo tanto, los profesores se cansaron, se agotaron. Están decepcionados. Ayer estuve en el colegio Providencia, en San Carlos, en el Carmen, en Quirigo, la semana pasada en Caldera. Y la crítica profunda es que el colegio ya no lo representa. El colegio de profesores hoy día es un gremio hegemonizado por la actual conducción que privilegia los intereses partidistas, hegemónicos, autoritarios, que no representa al conjunto del Magisterio que es heterogéneo, diverso. Entonces, ¿cómo es que el señor Gajardo ha sido presidente del Magisterio durante un largo periodo de tiempo? Y ha sido ratificado, me imagino, para estar en ese cargo, ¿no? Exactamente. Los votos deciden. Y por eso estamos llamando a los profesores hoy día en Chile, el 29, los que se fueron, los que se cansaron, como dicen los mexicanos, cuando uno se cansa, un griezo y una opción, ya no votan, sino que se van, que vuelvan al colegio. Los jóvenes que se inscriban. Esta organización, para los próximos 50 años, nosotros somos el relevo. Tenemos que dejárselo a los profesores jóvenes. Y hoy día entonces estamos llamando al conjunto del Magisterio, en este movimiento amplio, amplio, que se integre al colegio para cambiar la actual conducción, que solamente hemos cosechado derrota en la última década para los profesores de Chile. Solamente derrota. Ningún éxito. Nada que mostrarle al Magisterio chileno. Derrota tras derrota. El actual presidente Jaime Gajardo, de manera continua, está presente en una serie de marchas, en una serie de demandas que nosotros mismos, digamos, cubrimos a través de los medios de comunicación. Han estado presentes, por lo menos en lo que ha sido la agenda país, en términos de presencia y de voz. ¿Usted cree que este tipo de participaciones del señor Gajardo han sido oficiosas para el Magisterio? Absolutamente. Absolutamente. Los profesores en Chile hoy día frustrados, desilusionados de una gestión que solamente a través de una gestión mediática, con paro estéril, fracasados. Los paros son para tener éxito. La movilización legítima es para influir en el mundo político. Es para construir alianzas. Es para que las demandas que yo represento al mundo político sean acogidas. Hoy día, el colegio, lejos del mundo político, lejos del Parlamento, entonces hoy día reclamo hoy día que busquemos un consenso amplio, legítimo, mayoritario, independiente de nuestras legítimas diferencias que tenemos, ideológicas, para cambiar la actual conducción. ¿Usted piensa que una mala imagen, que se genera una mala imagen del gremio de los profesores a partir del actual...? Yo tengo la impresión, y yo fui presidente del colegio en plena dictadura militar y en la transición democrática, a mí me duele, me molesta y es doloroso comprobar hoy día que en los 90 cuando tuvimos grande éxito, el estatuto docente, grandes negociaciones con acuerdos, sin acuerdos, el colegio era potente, creíble, confiable, valorado. Los partidos políticos nos llamaban, conversaban, nos sentábamos a negociar. Hoy día eso se perdió, porque el colegio, y los profesores, perdón que lo diga con dolor, nosotros creo que somos la solución de los problemas de la educación chilena. Pareciera que hoy día, en el discurso que tú planteas, los profesores somos el problema. Yo creo que es fatal para una sociedad democrática, global, que mira hacia el futuro, que los educadores no somos la solución. Yo creo que somos la solución. Líderes, creíbles, confiables, valorados, que representen, que tengan propuestas, que tengan interlocución legítima, autorizada, para tomar decisiones de país. Y nosotros llamamos en este acuerdo un gran pacto nacional. ¿En qué cambiaría la situación si es que ustedes estuvieran al mando del colegio de profesores respecto de lo que ha hecho la administración? Bueno, el documento nuestro es muy preciso. La educación chilena está en un proceso terminal, la educación pública. Yo la he llamado en una crisis cierta final, esperoso. La alcaldización de la dictadura fracasó. El municipio democrático fracasó, digámoslo, de una vez por todas. Entonces hay que refundar la escuela pública, reconstituirla, rehacerla, con una mirada a largo plazo, con una mirada de país. ¿Y quién tienen que conducir el proceso? Los profesores. Nosotros somos los expertos, nosotros somos la educación. Entonces mi crítica actual a la educación es que han sido incapaces. Y en el colegio se ha transformado una minoría de minorías, en la cual la visión corporativista no ve el tema global que hoy día tenemos en la educación chilena. ¿Qué posibilidades tienen ustedes, de acuerdo a los apoyos que ha logrado concitar, teniendo en cuenta la historia, como yo le decía, del actual presidente del Magisterio, que ha estado en cargo, digamos, bastante tiempo, o lo que también le genera algún tipo de apoyo. ¿Qué posibilidades de ustedes de que se impongan? Bueno, en este texto lo firman más de 200 profesores de Chile, dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales. Hoy día a las 12 de la noche vence el plazo para presentar las listas para la elección del 29 de 27. Nosotros hasta hoy día, me voy al colegio ahora, tenemos nuestro movimiento amplio por un nuevo colegio. En la mayoría de las regiones y provincias del país vamos a presentar listas. Alternativa frente a la actual conducción, que ha sido un desastre para el Magisterio chileno. Esperamos que eso se traduzca, que el 29 de noviembre tengamos un gran apoyo, una gran mayoría de los profesores que vuelvan a creer en el colegio, que vuelvan a pensar que el colegio es clave para resolver los problemas que hoy día tenemos. Esta nueva conducción asuma ese desafío y le hable al país, le hable a los niños, a los jóvenes, al gobierno que sea, cualquiera que dijimos, para resolver los tremendos problemas que hoy día enfrenta la educación pública chilena. En esta interlocución, para entenderse con los partidos políticos, para entenderse con el gobierno, ¿habría un cambio del tono de cómo ustedes conversarían con las autoridades? Mira, nosotros hemos sostenido siempre que Chile, después de dictadura militar, requiere un gran pacto nacional. La educación es un tema de país, no es un tema solamente de un gobierno, de un diputado, de un partido, de un colegio de profesores, no, de una universidad. Es un tema de país. Entonces nosotros, a todos los presidenciados de hoy día, a todos, les decimos, dialoguemos, conversemos, con autonomía e independencia entre el mundo político y el mundo social, para que ojalá en marzo, cuando asuma ese presidente o presidente que han sido todos los chilenos, hagamos un gran diálogo nacional y un pacto nacional, donde los profesores del futuro, para los próximos 50 años, los mejores formados, los mejores evaluados y, por cierto, los mejores pagados. El país no resiste una educación pública que está muriendo, que se está segregando. Por lo tanto, el colegio debe asumir el liderazgo con otros actores para llegar a ese acuerdo nacional. ¿Hay una autocrítica respecto de lo que han hecho los propios profesores, a raíz de algunas evaluaciones que han sido conocidas, como por ejemplo, de la prueba de inicia? ¿Hay algún tipo de análisis introspectivo de parte de cómo lo han hecho los profesores y cómo, digamos, refundar un poco el actual sistema en mejores condiciones, como usted señalaba? Eso es. El colegio tiene que ser líder. Sí, sí, pero digo una crítica personal respecto de lo que ha hecho los profesores. O sea, ¿cómo el colegio no tiene opinión sobre el tema, por ejemplo, que dices tú, sobre la prueba de inicia? Yo tengo la impresión, y el Parlamento lo aprobó y el colegio no existió. Ojo, ah, pareciera que ese proyecto que se aprobó en el Parlamento y que pasa al Senado, la prueba de inicia, yo no me niego a la prueba de inicia, pero las universidades chilenas, cualquiera sea, tienen que hacerse responsables de la formación de los profesores. Tengo el riesgo que la prueba de inicia se pueda transformar en un nuevo cince para los profesores. Es decir, no voy a nombrar ninguna universidad. Las universidades no se van a preocupar de la formación integral de un docente de cara al siglo XXI. Si no se van a preocupar de que ese profesor joven sea habilitado y sea preparado para que, comillas, salga bien en la prueba de inicia. Eso es, a mi juicio, el cince de la educación chilena. Yo creo que ese es un gran error y es un gran fracaso del colegio de los profesores que ha sido incapaz de influir en el mundo político para revertir. Que aquí lo que se requiere es que los profesores del futuro, estatuto docente, comillas, el año 91, y la evolución, sean pilares fundamentales para proyectar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes y los profesores, sea clave en ese proceso de formación de nuestros niños y jóvenes. Le agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias a ti.